Hola amigos Esta tarde les voy a presentar este video que voy a tomar acá en las lineas del tren Como pueden ver este es el tren de carga Muy largo Este tren creo si no me equivoco viene de otro estado Como pueden ver ustedes miren aquí Cuantos vagones lleva este tren Muchos Miren la distancia que lleva y lo largo que tiene esto Me corre mucho Este video lo estoy tomando acá en la ciudad de Pan de California Conocido como la gran belleza de Pan de California Es una bestia Guau ya tengo ya Varios minutos de estar acá Todavía sigue Creo que este tren aproximadamente tiene unas Más de 5 millas de largo Unas 6 millas Unas 6 millas Unas 7 millas de horas Unas 7 millas de kilómetros Y va a participar en el canal de Pan de California Bueno, ahorita hasta aquí llegó el final del tren como pueden ver esta cosa esta grandisimo bueno mis amigos gracias les invito a que se suscriban al canal flow latino 503 cuídense mucho hasta luego